Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido, estamos platicando con Marcelo de cómo llegó a México y cómo sigue en México ya 14 años y que cuando menos te das cuenta dices a la madre, perdón, a la madre, 14 años, o sea ya pasaron 14 años No, no, es increíble, es increíble cómo se pasa ¿Qué cambio has visto de ese Marcelo que llegó hace 14 años ahorita? No, bueno, ahora ya soy más experimentado, ya me tomo las cosas con mucha más calma no me lo tomo tan en serio, no me lo tomo personal, digo, hay un dicho muy importante en la actuación que es no te lo tomes personal porque el actor enfrenta muchas negativas y muchos portazos y muchos rechazos, uno hace muchos castings, no quedas en muchos castings entonces al principio uno se lo toma muy personal y luego aprendes a que no, pues no era yo No era para mí, viene otro personaje que me... Vino otra cosa, son cosas que vas aprendiendo con los años ¿Cómo manejas esas frustraciones? No, tienes que, te tiene que resbalar porque imagínate si te vas a afectar por cada rechazo por cada no, por cada portazo, híjole, pues te vas a ir a llorar al rincón No, 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 son cosas que tienes que aprender a sacar A tener una buena salud mental, ¿no? Completamente ¿Tú eras de practicar yoga o eres muy deportista? Lo hice alguna vez, soy muy deportista, la verdad creo que ahí se va mucho del estrés pero creo que es más bien una actitud mental que tienes que... Todo eso sirve, por supuesto ayuda, pero creo que es más bien una actitud mental que tienes que cultivar Oye, ahí te va, otro de los mitos de la televisión ¿Se pueden o no se pueden hacer amigos en el medio? Sí, sí, claro, yo los tengo, no tengo muchos porque sí es complicado, hay muchos Los cuadrar tiempos Y no, no solo eso, hay egos, ¿no? Los actores tenemos egos Ese mito sí es real, señor Ese sí es real Tenemos egos muy grandes que en un caso son útiles Nos funcionan, pero en otro nos obstaculizan para hacer amistades Porque hay competencias, pero no, sí los he hecho y los he hecho muy buenos también Si tuvieras uno, por lo menos, del medio que dijeras Ese cambió mi manera de pensar de él y ahorita es de mis amigos ¿Lo puedo considerar de mis amigos? Tengo varios, podría mencionar dos Valentino Lanús, podría ser uno Que curiosamente no lo veo mucho, pero lo considero alguien Con él hiciste Llena de amor No, mi primera novela hice con él, Alborada, él estaba ahí De Carla Estrada también Y me trató como si fuera, yo era recién llegado y me trató como un par Y otros, pues, Mariana Cevane Lucero misma, que son gente que no veo mucho Curiosamente, pero cada vez que los veo Es como si los hubiera visto ayer Entre otros, muchos Carlos de la Mota, no sé, Ferdinando Se me viene a la mente de muchos Mucha gente que considero Considero amigos y que no veo mucho Pero que pude tener un acercamiento Oye, ¿qué es lo más fuerte que te ha hecho un afán? O sea, que de repente... Son muchas cosas Hay muchas cosas La que se pueda contar No, no te olvides que además hay redes sociales Y mandan fotos Y dicen cosas Y te encuentras con gente Llega a incomodar así Que haga algo que digas ¡Ay! No, ya está Estamos grandes Sí, a veces sí A veces sí Pero no, yo me lo tomo todo Con mucha filosofía Y en las redes además En las redes es un anonimato Que realmente no sabes Con quién estás del otro lado Entonces No es como para tomárselo tan en serio Y en la calle siempre son muy respetuosos todos Nunca me ha tocado alguien Agresivo O encimoso La gente en México Que te agarra una pompa Es muy... Quizás en algún tumulto Quizás en algún tumulto me ha pasado Pero nada Generalmente es muy respetuoso Ahorita que ha mencionado La parte de las redes sociales ¿Estás muy activo en las redes sociales? Trato Trato dentro de lo que Yo considero que es un manejo normal De las redes sociales Y las contestas No hay quien las conteste por ti Siempre Siempre, siempre No, manejo yo Instagram O Facebook O Twitter Dársela a las personas Que nos están viendo ¿Qué es tu redes sociales? Instagram Arroba Marcello Córdoba Twitter El mismo Arroba Marcello Córdoba Y Facebook Pues tengo tres cuentas de Facebook Que manejo una personal Y dos de fans Marcelo Córdoba Ahí las van a ver Ahí están ¿Y qué pasó en el mundial Que jugó México-Argentina? Que ya no quiero ni recordar eso Ay, sí Recuerdo que Aquí está El gol El gol de Maxi Rodríguez Aquel Del gol de Yo estaba en un restaurante Recuerdo En Polanco Y el gol Lo quería gritar Pero no porque fue un Cementerio ese gol ¿Cómo llegabas? ¿Con tu camisa de México? ¿Con tu camisa de Argentina? No, 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 nada No, no No quiero entrar en problemas No, porque hay que ser respetuoso También hay que entender El ser nacional Y yo sé que se toman Muy en serio las cosas Aquí con el fútbol En Argentina Igual o peor Entonces hay que ser respetuoso No grité el gol Pero por dentro dije Bien, porque En ese duelo Sí, pues que gana Argentina En ese duelo Argentina-México Pues es lo de la Argentina Ahí es donde nací ¿Eres futbolero? No tanto Fíjate que no tanto Pero obviamente Los mundiales Los que no son futboleros También se hacen futboleros Es ahí No, no, que no quieras Donde quieras Que llegas de esta Claro, ahí juegan muchas cosas Del ser nacional Como te decía Entonces sí te haces futbolero ¿No? Con eso nos vamos rapidísimo Un corte y regresamos ¡Suscríbete al canal!